Bienvenidos a la familia de Agaripan, mi nombre es Silvin Quirós. Hoy te voy a enseñar a preparar este pan que es para una ocasión especial. Un partido de fútbol, una fiesta de niños, para lo que tú quieras. Una charola de hamburguesas. Quédate aquí. Los ingredientes para la masa de la rosca de hamburguesas son los siguientes. Harina de trigo, sal, un sobre de levadura casera traipan, un poco de azúcar, leche en polvo, huevo, leche y mantequilla fría cortada en cubos. Comenzamos con la masa. Vamos a hacer un volcán aquí en la mesa de trabajo de esta manera. Fíjense muy bien. Esto ayuda muchísimo. Vamos a colocar en el centro la sal, así bien esparcida por el volcán de la harina. Podemos ahí medio hacer que se esconda. Vamos a agregar en el centro nuestra levadura en polvo traipan. Bien en el centro. Esta levadura no tienes que agregarla hidratada o fermentada o mezclarla con leche. Simplemente se la agregas y con el amasado quedará perfecto tu pan. Vamos a agregar leche, temperatura ambiente. Ahí mismo el huevo y la leche en polvo. Vamos a comenzar a mezclar de esta manera. Tenemos el líquido en el centro. Iremos agregando harina de poco en poco de manera que se vaya formando una masita. Cuidando que no se desborde nuestro líquido. Cuando la masita ya tiene un poquito de cuerpo, agregamos azúcar. Y seguimos agregando la leche solamente de ser necesario. Ahí estamos bien. Seguimos amasando. Ya tenemos una masa medianamente hidratada. Vean que bien se ve. Y es buen momento de agregar un poquito más de leche y la mantequilla. La leche porque hay un poco de harina suelta. Y ahora sí, la mantequilla cortada en cubos. Y aquí me voy a quedar yo trabajando esta masa por unos 20 minutos. Muy probablemente a buen ritmo. Y yo regreso para mostrarte cómo es que queda esta masa. La masa está lista. Miren qué bien quedó. Es momento de colocarla en un tazoncito. Como siempre hacemos, un poco de aceite. El aceite lo esparcimos con la mano. Servirá para que no se nos pegue la masa. Volteamos la masa siempre boca abajo. Volteamos. Y vamos a fermentar esta masa. Vamos a dejarla a temperatura ambiente alrededor de una hora. Y regreso con ustedes cuando la masa esté perfectamente bien inflada. Mientras que la masa está fermentando, yo tengo aquí una mezcla de carne molida. Básicamente, a mí me gusta utilizar una carne 80-20. Quiere decir que es 80% de maciza, 20% de grasa. Una buena hamburguesa se hace con carne con grasa. Le puse sal. Voy a preparar unas bolitas muy chiquitas del tamaño de una pelotita de ping pong. Y voy a empezarlas a cocinar en un sartén con un poco de aceite. Justo como si fueran albóndigas. Vamos a cocinarlas a un término medio nada más. Recuerden que después vamos a continuar la cocción en el horno. Y cuando haya acabado con la carne, es buen momento de irlas volteando. Solamente que quede el centro bien, bien jugoso. Y me voy a quedar por aquí, cocinando las carnes. Y cuando estén listas, las voy a sacar. Bueno, ya tenemos nuestra masa perfectamente bien fermentada. Vamos a retirar este trapo con mucho cuidado siempre, para que la masa no se nos desgasifique. Miren qué bonito está la masa. Vamos a dividirla en 20 pedazos. ¿Por qué 20 pedazos? Porque yo saqué exactamente 20 hamburguesitas. Entonces, también si no tenemos una báscula, una manera muy fácil es dividirlo. Entonces, yo voy a hacer aquí un cuadro con mi masa, así. Tal cual. Tomo aquí mi raspa y lo que voy a hacer es que lo voy a dividir en dos. Esto lo voy a dividir en dos. Tenemos que ser en la panadería también muy prácticos. Y ahora cada una de estas tiras la voy a dividir en cinco. Entonces, de este lado ya tengo 10 pedazos y de este lado también tendremos otros 10 pedacitos. Muy bien. Vamos ahora a formar bollos. Muy bien. El bollo se hace técnicamente así. Se pone la masa hacia abajo, de manera que tengamos una sola masa que cubra todo lo demás. Y si tenemos práctica, ya podemos hacer los bollos hasta con dos manos. De esta manera. No hay que preocuparse si quedaron unos un poquito más grandes que otros. Al final, en la charola todo va a quedar igual. Entonces, vamos preparando nuestros 20 bollitos. Aquí yo les voy a poner un poquito de aceite solamente para que no se nos reseque en la mesa de trabajo porque vamos a darle un reposito de unos cinco minutos antes de que yo pueda rellenar los bollos. Entonces, le voy a poner aceite y yo regreso con las masas ya reposadas para enseñarte cómo hacer los bollos de hamburguesa. Muy bien. Los panes han fermentado. Vean cómo han reposado y ya están un poquito más infladitos. Y aquí tengo ahora sí mi carne de hamburguesa medio cocer. Tengo unas rebanadas de queso amarillo y tengo unos pepinillos dulces. Vamos a preparar algunos bollitos de esta manera. Tomamos el bollo. Básicamente aplastamos ligeramente. Pongo aquí mi carne de hamburguesa. Ponemos queso y también colocamos unos dos o tres pepinillos justo como una hamburguesa. Voy aquí a trabajar de esta manera. De manera que la masa vaya cerrando justamente como una bolsita. Y esta bolsita la voy a bolear ligeramente hacia abajo de manera que quede bien cerrado y no se nos salgan los ingredientes. Voy a preparar unos tres o cuatro y te muestro la manera de colocarlos en nuestro molde. Muy bien. Ya que tengo algunos bollos bien cerrados, esto es lo que voy a hacer en un sartén. Este es un sartén tipo skillet. De estos de vaquero. Voy a poner mantequilla y voy a colocar mis panes de esta manera. Pegaditos unos junto a los otros. Mi molde o mi sartén. Ahora es momento de que vuelvan a fermentar. Recuerda, la primera fermentación la masa gana sabor, pero en la segunda fermentación va a ganar volumen. Si quieres unas hamburguesas bien esponjaditas, hay que esperar a que haya una segunda fermentación. Yo regreso con las instrucciones de horneado. Quiero que vean cómo mi molde ya tiene los bollos rellenos, pero ya han fermentado por completo. Podemos ver que ya están bien infladitos. Hay que tener cuidado en la fermentación, que no nos vaya a ganar. Entonces es tiempo de meterlos al horno. Un bollo de hamburguesas siempre se le pone un poco de brillo de huevo y también se le pone ajonjolí. Entonces lo que queremos es que asemejemos que son hamburguesas individuales. Entonces un buen brillo de huevo, así suficiente, que entre por todos los lados para que no nos quede pinto, digamos. Está muy bien. Está perfecto. Y ahora vamos a colocarle ajonjolí. Así una buena lluvia de ajonjolí. Y esto está listo ahora sí para el horno. 170 grados centígrados durante unos 25 minutos. Y cuando esté bien dorado el pan, los voy a sacar para mostrarnos cómo queda. Esta charola está lista. Yo te recomiendo que la pruebes no sea tibia. Después de salir del horno, unos 15, 20 minutos. Si no, hay que darle una recalentada. Pero con este pan quedarás perfecto, como te digo, en toda ocasión. Mira, vamos a ver cómo queda cada bollo. Increíblemente rico. La masa perfectamente bien cocida. Y ahí está el relleno de hamburguesa. Con queso y un poquito de pepinillos. Listo para probar. Recuerda que soy Irving Quirós. Y como siempre te deseo, las mejores horneadas.